La cantante argentina Tini Stoessel rompió su silencio y se refirió por primera vez a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el compositor colombiano Sebastián Yatra. Por eso hoy te presentamos Tini Stoessel rompe el silencio sobre su relación con Sebastián Yatra. Todo se inició hace un tiempo cuando ambos protagonizaron un videoclip del tema Cristina y tomó más impulso el pasado fin de semana cuando el cantante colombiano se presentó en el Luna Park. Ante más de 10.000 personas, Sebastián y Tini interpretaron los temas Cristina y Quiero Volver, canciones en las que colaboraron juntos y sobre el final de uno de los hits, Yatra no se resistió y besó en la boca al artista. Ante esto, Tini aseguró que se lleva muy bien con Sebastián Yatra, pero descartó que mantengan una relación sentimental. Además, dijo que él atraviesa un gran momento a nivel profesional y debe viajar constantemente, lo que no le deja mucho tiempo para iniciar una relación. No sé, él vive arriba de un avión y es difícil, pero bueno, nadie sabe qué puede pasar, manifestó la cantante en el programa radial El Espectador. No somos pareja ni nada por el estilo, nos llevamos increíblemente bien, él es muy amigo de mi familia y yo de la suya. Va a protagonizar mi próximo videoclip de mi nuevo single que se llama 22, agregó Tini en su declaración. Por si fuera poco, el pasado 21 de marzo, cumpleaños de Tini, ella realizó una transmisión en vivo en Instagram, al lado del colombiano. Yatra se desvivió en elogios y ella solo atinó a ruborizarse y antes de terminar el video se le escapó un te amo, te quiero. Sin duda alguna, muchos fans están en la espera de que Sebastián y Tini realmente tengan una relación, pero como dijo Tini, nadie sabe qué puede pasar. Pero tú, ¿qué opinas sobre la relación de Tini y Sebastián Yatra? Espero que este video te haya gustado y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Daniela y nos vemos en un próximo video.